A ver, la fórmula que vamos a ocupar más son las ecuaciones del más. Amén. Entonces las ecuaciones de posición es amplitud por seno de frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. La velocidad es amplitud por frecuencia coseno de frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. La velocidad es amplitud por frecuencia angular al cuadrado por seno de frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Luego de eso, el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Otra cosa que necesito de aquí, las fases iniciales. Eso va a depender de qué tipo de gráfica nos da el ingeniero. Si hay una gráfica X versus T, una onda normal debería empezar desde la posición de equilibrio. Si empieza la posición de equilibrio hacia arriba, su fase inicial es cero. Si empieza la parte superior es pi medios. Si empieza el equilibrio hacia abajo, pi. Y si empieza la parte inferior, 3 medios de pi. Si es una onda normal, si es una onda de velocidad versus tiempo, esta gráfica debería comenzar desde la parte superior positiva. Bueno, aquí su fase inicial es cero, en el equilibrio es pi medios. Pi medios. En la parte inferior, pi. Y aquí 3 medios de pi. Y por último, si es la gráfica de la aceleración la que me da. Es parecida a la de la posición, solamente que hacia abajo. Un momento. Entonces, cero la fase inicial aquí. Pi medios aquí. Pi. 3 medios de pi. En cuanto al movimiento armónico simple, esas serían las fórmulas principales que necesito. En cuanto a lo que es péndulo simple, vamos a colocar aquí. La fuerza que genera el movimiento es menos masa de gravedad por seno del ángulo. El periodo es 2 pi raíz cuadrada longitud sobre gravedad. Péndulo físico. Del péndulo físico superior. El periodo es 2 pi la raíz de el momento de inercia sobre masa de gravedad brazo de palanca. Péndulo de torsión. Periodo es igual a 2 pi la raíz de la constante, perdón, momento de inercia, ¿no? Sobre la constante de torsión. Luego, en dinámica, tenemos lo que es el resorte liquidal. Del resorte liquidal me interesa la ley de Hooke. Que es igual a fuerza igual a menos Kx. Periodo. Periodo es igual a 2 pi la raíz de longitud sobre gravedad. Perdón, estamos en resorte, ¿no? Masa sobre constante. Otra cosa que me interesa de los resortes son las energías. Energía cinética es igual a 1 medio K amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. Energía potencial 1 medio Kx al cuadrado. Y energía total 1 medio K amplitud al cuadrado. También me interesa la fórmula de la velocidad en función de la posición. La velocidad es igual a W raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Aceleración es igual a W cuadrado por X. Aceleración máxima menos W cuadrado por la amplitud. velocidad máxima. W cuadrado por la amplitud. Bien. Es en cuanto a movimiento armónico simple y luego movimiento ondulatorio. Ah, no, no, no. Falta aquí. Superposición de ondas. Superposición de movimiento armónico simple. X resultante es igual a la amplitud resultante por seno de la frecuencia por el tiempo más la fase inicial resultante. Amplitud resultante es igual a la arcotangente. Amplitud 1 al cuadrado más amplitud 2 al cuadrado más dos veces amplitud 1 por amplitud 2 por el coseno fase inicial 2 menos fase inicial 1. No, 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 no. Fase inicial 1 más amplitud 2 coseno fase inicial 2. Creo que esas son como que las más usadas. Va a estar en el documento que lo voy a subir al Classroom luego. Luego de eso vamos a ver las fórmulas del movimiento ondulatorio que también de eso es el examen. Del movimiento ondulatorio, Y es igual a Y máximo por seno de KX menos WT. Aquí en vez de T menos también puede ver el signo más. El menos me indica que una onda va en sentido de las X positivas. El más significa que la onda se está moviendo hacia las X negativas. Así que no se preocupen si es más o menos. A ver qué más, qué más, qué más. K es el número de ondas. que debe estar en radianes sobre metros o radianes sobre centímetros. Y W es la frecuencia angular. Que eso está en radianes sobre segundos. Longitud de onda. Longitud de onda. Es lambda. Y es igual a 2 pi sobre el número de ondas. Período lo mismo, 2 pi sobre W. Velocidad de propagación. La velocidad de propagación es igual a longitud de onda sobre periodo. O W sobre K. Velocidad transversal máxima. Es igual a Y máxima por W. Y aceleración máxima. Y máxima por W al cuadrado. Esa es la zona del movimiento ondulatorio. Bien. Entonces esa fórmula es la zona que en teoría se la deben aprender de memoria para el día de su examen. Obviamente como va a ser virtual. No se va a dar cuenta si usan o no. Usan o no formulario. Aunque no debería. Sean conscientes. Un momento. Un momento por favor. Un momento por favor. Vamos a resolver entonces los exámenes. A ver. Me dice una onda transversal tiene como ecuación Y igual 6 seno. de 1,3x más 0,20t en unidades de sistemas decimal. Entonces 6 seno de 1,3x más 0,20t. En unidades de sistemas decimal. Calcular la velocidad de propagación de la onda. Entonces calcular inciso A. La velocidad de propagación. Inciso B. La máxima aceleración transversal. Y el inciso C. Graficar Y versus X. Para T igual 5 segundos. Y T igual 10 segundos. Bien. Entonces. Y es igual a Y máximo. Por seno de KX. Como le dije. Puede ser más o menos. No importa. Más WT. WT. Entonces. Lo único que hago es comparar. Y máximo vale 6. O sea. La amplitud vale 6. K vale 1,3. W vale 0,20. Y me dice. Inciso A. Velocidad de propagación. La velocidad de propagación. Es igual a la longitud de onda. Sobre el periodo. Tengo longitud de onda. No. No tengo la longitud de onda. Pero longitud de onda. Es 2pi sobre K. Tengo K. Sí. Entonces. Reemplazo. ¿Cuánto vale K? 1,3. Reemplazo. Periodo. No tengo el periodo. Pero tengo frecuencia angular. Periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular. 2pi sobre 0,20. ¿Cuánto me da eso? 0,2. ¿El primero? El primero es 4.83. Ya. Lambda me dice que está en 60, ¿no? Longitud de onda se mide en centímetros, por si pasa. O en metros si está en el sistema internacional. ¿Y el periodo? 31, ¿no? ¿Eso? ¿O no? 31,41. Sí. Bien. Segundo. Bien. Ahora reemplazo. Entonces velocidad es igual a la longitud. 4,83 centímetros. Sobre 31,41 segundos. Por lo tanto, la velocidad es 0,15 centímetros sobre segundos. Bien. Entonces eso es la velocidad de propagación. No van a confundir la velocidad de propagación con la velocidad máxima transversal. Son fórmulas diferentes y nunca van a dar lo mismo, por si acaso. Inciso B. La aceleración máxima es menos la amplitud, que es Y máximo, por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces la aceleración máxima transversal es menos la amplitud, que vale 6, como está en CGS centímetros, por W, que es 0,20 radianes sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración máxima es igual a menos 0,24 centímetros sobre segundos al cuadrado. Bien. Entonces, inciso C me pide la gráfica. La gráfica de Y versus X. Entonces me da para los tiempos de 5 y de 10 segundos. Lo que debo hacer es reemplazar en la fórmula. Y es igual a 6. Vamos a ponerle a esta Y1. Porque va a ser para 5. Y igual 6 seno de 1,3X. 1,3X más 0,20T. Entonces 0,20 por T. ¿Cuánto vale el tiempo? 5. Entonces, ¿Cuánto valería esta ecuación? 6 seno de 1,3X más 1, ¿no? Y la segunda onda, Y2 sería 6 seno de 1,3X más 0,20 por el tiempo que vale 10. Entonces, esto sería Y2 igual a 6 seno de 1,3X más 2. Y estas son las dos ondas que debo de graficar. Esta de aquí, la Y1. Y la Y2. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O no? No, ni una. No. Bien, vamos a pasar a graficar entonces estas ondas. ¿No? Una nueva página. Bien, entonces. Las ondas son Y1 igual a 6 seno. de 0,2. Perdón, 1,3. 1,3X más 1. Y la otra onda. 6 seno de 1,3X más 2. Bien. Le voy a ponerle cuadradito para la gráfica. Entonces, lo primero que debo hacer es una gráfica de Y versus X más. Por lo tanto, debo tener los valores de X. Y con eso voy a tener cuánto vale Y1 y Y2. ¿De qué van a depender estos valores de X? De la longitud de onda. ¿Ya? Va a depender de la longitud de onda. ¿Una longitud de onda cuánto medía? Aquí me dice, ¿no? 4,83 centímetros. Por lo tanto, debo graficar más que 4,83 centímetros. Vamos a graficar hasta 5. Entonces, mis tiempos serían 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y si quieren, uno más, 6. ¿Ya? Entonces, voy a graficar una onda hasta 6 centímetros. Y vamos a ver aquí si es que entra. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Está bien. Entonces, aquí mi onda. Ahí vale. 12. No, perdón. 6 es la amplitud máxima, ¿no? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí va a estar el eje. Ahí está el eje. Y abajo continúo. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Menos 5. Menos 6. Bien. ¿Ya calcularon los datos de la primer tablita? Si me pueden dictar. 5,04. 5,04. 4.47. Ya. Menos 2.65. Ya. Menos 5.89. Ya. Menos 0.49. 5.62. 3,50. Ya. ¿Los demás sacaron estos datos? Hay alguien que no sabe sacar estos datos. Eso está en rabianes. Es que está en rabianes. ¿Cómo se saca? Ya. Van a modificar su calculadora. Pero, redondearlo a 5.05, por favor. Que más hecho. Está igual porque no voy a estar aquí. No voy a hallar la diferencia entre 0,4 y 0,5. Así que no importa mucho eso. Ya. Van a colocar en su calculadora. Supongo que la mayoría debe tener mínimamente esta de aquí. Así que deben hallar la opción mode. Luego de mode seleccionan la opción tabla. O table. Ya. Y les va a pedir una función de X. En esa función de X van a introducir su ecuación. Por ejemplo, la primera. 6 seno de 1,3. Y deben introducir X, ¿no? X sale de alfa, ¿no? Para que les dé la letra X deben apretar alfa. Y a continuación deben apretar cerrar paréntesis. Bueno, a mi calculadora está ese símbolo. Para cerrar paréntesis, ahí hay una X. Apretan. Eso. Más 1. Cierran paréntesis y luego Enter. Enter o igual, ¿no? Le va a salir un mensaje que dice Start. O sea, ¿dónde inicia? Quiero que inicie en este caso en cero. Otra vez le dan Enter o igual. Le va a salir End o Fin. ¿Dónde quiero que finalice? Quiero que termine en 6. Entonces le dan otra vez Enter. Le va a aparecer Step o Paso. De cuánto en cuánto quiero que varíen los datos. En este caso, de uno en uno. Le doy 1. Enter o igual. Y le va a cargar esta tabla. ¿Alguien ya pudo calcular la segunda tabla? ¿Me avisan si no pueden ya? ¿Yo se lo dicto? Ah, ya. Por favor. Ya. 5,46. Ya. Menos 0,95. Ya. Menos 5,96. Menos 2,24. Ya. 4,76. Ya. 4,79. Ya. Y menos 2,19. Bien. ¿Los demás sacaron eso? ¿O no? Sí, eso mismo también. Ya, listo. Ya, entonces lo que hacen luego es graficar. Voy a graficar de color azul la primera y de ese color naranja, creo que, no sé. Es la segunda. Entonces me dice que para, ah no, me falta aquí ubicar mi eje, ¿no? Para que se vea un poco ancha la onda, lo voy a hacer así, ¿ya? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Aquí se está graficando X, ¿no? X en centímetros. Y aquí, Y en centímetros también. Bien. Para 0, 5,04. Entonces en 5, ¿no? Para 1, 4,47. Un poco menos de la mitad. Ahí. Para 2, menos 2,65. 2,65. Por ahí. Para 3, menos 5,89. Por ahí. Para 4, menos 0,49. Negativo, casi la mitad, ¿no? Ahí. 0,49. Negativo. Para 5, 5,62. 5,62. Por ahí. Para 6, 3,50. 3,5. Por ahí. Y lo que hago es ubicar estos puntos, ¿no? No puedo pasarme de 6, así que mi límite de 6 sube a 6. Encuentra el primer punto. Vale. Eh... Ups. Tiene por aquí. Tiene por ahí. Sube. Sube. Llega a 6 y vuelve a bajar. Bueno, aquí... Esto tenía que ir más por aquí, ¿no? Igual no importa. Usted era un poquito por aquí. Para que llegue a este punto. Y 2 sería 5,46. Un poco más hacia arriba. Menos 0,95. Casi ahí. Para 2, menos 5,96. Casi al límite. Para 3... Eh... Disculpa, en el 1, ¿no es negativo? Ah, perdón. Sí, negativo. Ya. Eh... Para 3, menos 2,24. Por ahí. Para 4, 4,76. Y para 5, 4,79. Para 6, menos 2,19. Lo mismo, ¿no? En este caso, yo creo que esta onda va a bajar directo. Llega. Encuentra su límite con 6. Sube. Llega a 6. Y baja. Perdón. Lo solté. Ya. Y si se dan cuenta, bueno. A ustedes les debería salir más bonito. Porque... Porque sí. Este... Están su... Desplazadas, ¿no? Fíjense. Están desplazadas a casi la misma distancia. Eso es lo que se tiende a ver. ¿Por qué? Porque la una es para una gráfica para 5 segundos, la otra es para 10 segundos. Por eso es que se ven desplazadas. ¿No? Porque se dan cuenta, lo único que está cambiando es la fase inicial, en teoría. Bien. Esa es la gráfica de una onda, entonces. ¿No? Esa sería la primera pregunta. Bueno. La segunda pregunta, vamos a hacer una. ¿Alguna duda con respecto a la gráfica? Digo, ¿siempre da 3 preguntas en el examen? A ustedes 5. 3 era cuando era presencial. ¿Cuánto tiempo da? 50 minutos. ¿No le dijo acaso? Así fue el anterior semestre. 5 preguntas, 50 minutos. Así que... Creo que en la última clase, cuando estaba hablando del examen, dijo que iba a ser como que menos preguntas. Por lo que estaba en duda eso de si iba a ser presencial o virtual. Y como parece que iba a ser virtual, algo de rebrote, dijo que no. Bueno, no se acuerda. El anterior semestre, los 3 presenciales fueron 5 preguntas, 50 minutos y 10 minutos para que envíen las respuestas. En lo que se entendió, dijo que iban a ser 5 preguntas, pero en cada pregunta iban a ser menos incisos. Ah, eso sí. Va a ser un inciso o dos incisos por pregunta. Pero igual, cualquiera de estos incisos le puede entrar, ¿no? Por eso vamos a hacer todo. No hay que confiarse igual. Sí, eso sí. No es que van a ser largas las preguntas. Qué sé yo, le puede pedir el tiempo. Pero hay algunas preguntas, por ejemplo, las C, que yo voy a necesitar hacer las anteriores para resolver esa, ¿no? O cosas así. No. Pero tienen que saber, prácticamente, resolver cualquier tipo de pregunta, ¿no? A ver. Un movimiento armónico simple tiene la ecuación aceleración igual a menos 5 seno de 2,8 T menos pi tercios. En unidades del sistema internacional calcular, inciso A, la máxima velocidad. Inciso B, la posición para T igual a 7 segundos. Inciso C, el tiempo que la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. E, inciso D, la frecuencia angular. Bueno, eso estaba fácil. Bien. Cuando tengan un examen o una pregunta con una ecuación genérica, ya sea de posición, de velocidad o aceleración, como en este caso, lo que hacen igual es igualar a su ecuación genérica, la aceleración aquí era igual, menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud seno de frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, ¿no? Y, bueno, esto de aquí, menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud vale 5, W vale 2,8, y fase inicial pi tercios, ¿no? Pi tercios negativo, pero. Y comienzo a resolver. Inciso A, velocidad máxima. Aquí es igual a velocidad máxima, frecuencia angular por la amplitud. ¿Tengo la frecuencia angular? Sí, ¿no? 2,8. De ecuación, datos de ecuación, tengo que W vale 2,8, radianes sobre segundos. La fase inicial, menos pi tercios, radianes, y que W al cuadrado por la amplitud es igual a 5, ¿no? Negativo, negativo, pero se pueden simplificar. Bien, entonces velocidad máxima, frecuencia angular por amplitud. Yo necesito saber la amplitud, ¿no? Para reemplazar aquí. Tengo W que vale 2,8. No vayan a cometer el error de decir que la amplitud vale 5, ¿no? Eso solamente se da cuando la ecuación es de la posición. Cuando la ecuación es de la aceleración, este 5 equivale a W al cuadrado por A. Entonces, si yo tengo que W al cuadrado por A es igual a 5, despejando amplitud, sería 5 sobre W al cuadrado, ¿no? 5 sobre, ¿cuánto vale W? 2,8. 2,8 al cuadrado. ¿Cuánto me da 5 sobre 2,8 elevado al cuadrado? 0,64. 0,64. Como me dice el sistema internacional, metros, ¿ya? Bien, ahora sí, reemplazo. Velocidad máxima sería igual a frecuencia angular W, 2,8 radianes sobre segundos por la amplitud 0,64 metros. ¿Cuánto da velocidad máxima? 1,79. 1,79 metros sobre segundos. Muy bien. Entonces, eso es el inciso A. El inciso B me dice la posición para T igual a 7 segundos. Posición en función del tiempo es con la ecuación del movimiento armónico simple, ¿no? X igual a la amplitud por seno de frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces, X es igual a la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? 0,64. Por el seno de la frecuencia angular, 2,8. Por el tiempo. ¿Para qué tiempo quieren? 7 segundos, ¿no? Más la fase inicial. Bueno, la fase inicial en este caso es negativa. Menos pi tercios. ¿Cuánto da X? En radianes tiene que estar su calculadora. Me sale menos 0,18. ¿18? Sí. 19, ¿verdad? ¿A lo demás? Sí, está bien. Sí. Menos 0,19 metros. Bien. Insisto, C. Me dice el tiempo. El tiempo en el cual la aceleración vale 2. Entonces, quiere que la aceleración valga 2. Yo sé que la aceleración es igual a menos 5. Seno de 2,8. Tiempo menos pi tercios. Entonces, quiere saber para qué tiempo. La aceleración vale 2. Entonces, reemplazo, ¿no? 2. Este menos 5. Va a venir como a dividir, ¿no? Tiene que quedar eso igual a seno de 2,8. Tiempo menos pi tercios. Despejando el tiempo. Tiempo va a ser igual a arcoseno. De 2 sobre menos 5. Este seno pasa como arcoseno. Este menos pi tercios pasa como más pi tercios. Y el 2,8 pasa a dividir. ¿Cuánto da? ¿También en radianes? Todo el movimiento armónico simple en radianes. Menos, si me pide la fuerza del péndulo simple. Después todo en radianes. ¿Cero cómo es? ¿Cero 23? Sí. Sí. Ya. ¿Qué hubiera pasado si el tiempo me salía negativo? ¿Qué hubieran hecho si el tiempo le salía negativo? En teoría no existe tiempo negativo, ¿no? Ya. Si le hubiera salido el tiempo negativo, significaba que ustedes estaban calculando, por ejemplo, esto. ¿Qué sé yo? Aquí que me daba 2, ¿no? Supongamos. Para que yo pueda convertir un tiempo negativo en positivo, ¿cuánto debe de pasar para que esta partícula vuelva otra vez a la misma posición? Es decir, otra vez a pasar por aquí. ¿Qué tiempo debe de pasar? ¿Cómo se llama este tiempo? ¿De acuerdo? O nada. De aquí hasta aquí, ¿cuántas oscilaciones completas han pasado? ¿Ese no sería lambda? No. Si aquí grafico tiempo, no. Periodo, ¿no? Cuando aquí grafico tiempo, se refiere al periodo. Es decir, que si este tiempo me hubiera salido negativo, yo tenía que sumarle el periodo. ¿Para qué? Para que se convierta en positivo, ¿no? Porque tal vez la calculadora me dio este resultado, el tiempo negativo. Pero para que vuelva a hacerse positivo, debo sumarle un periodo. Y ahora sí, me va a dar la misma posición, pero en la siguiente vuelta. Entonces, cuando me salga un tiempo negativo, le sumo el periodo. Eso deben de acordarse. Porque si ustedes colocan un tiempo negativo, no existe. Tienen que hallar su correspondiente tiempo positivo, que sería sumarle el periodo completo. Y por último, inciso D, la frecuencia angular. Bueno, la frecuencia angular está aquí, ¿no? 2,8 radianes sobre segundo. Bien. Igual, como le digo, el ingeniero, digamos, en su examen, si es virtual, le va a preguntar cualquiera de estas cositas. ¿Qué sé yo? ¿La velocidad máxima? ¿O la posición para T igual a 7 segundos? ¿O para qué tiempo la aceleración vale 2? Entonces, cualquiera de estas le puede preguntar. Y por último, creo que una superposición, la tercera. Ah, no, péndulo simple. Está fácil, entonces. Esta, parecía a estas, entraron al anterior semestre. Estas de péndulo. Así que traten de saber cómo se resuelven. En el anterior, ¿alguna duda? ¿En esta pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O no se entendió nada? ¿No está bien? El enciso C, la última parte, por favor. ¿El despeje? Sí, el despeje. El menos 5 pasa a dividir, ¿no? Me queda seno de 2,8. Este seno pasa como arco seno, o seno a la menos 1. El menos pi tercios pasa con más pi tercios. Y el 2,8, como estaba multiplicando a T, pasa a dividir. Ese sería el despeje. Y luego lo demás reemplazan. En la calculadora le tiene que salir 0,23. Todo eso también en radianes, ¿no? Todo en radianes para el primer parcial. Todo en radianes. No. A ver. Datos. Un péndulo simple tiene una longitud de 120 centímetros. En un lugar donde la gravedad vale 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Luego se lo lleva en una nave espacial a muchos kilómetros de distancia de la Tierra, donde la gravedad disminuye a 6,3 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular el nuevo periodo, o sea, el periodo 2. Insisto B, ¿el reloj se atrasa o se adelanta? ¿Y cuánto en 24 horas? ¿Se atrasa o se adelanta? ¿Cuánto en 24 horas? ¿Cuánto en 24 horas? Bien. Entonces. Debo calcular los periodos en este caso, ¿no? Para iniciar voy a calcular el periodo 1, que sería 2 pi raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Entonces, 2 pi. ¿Cuánto vale la longitud? 120 centímetros. Pero esos 120 centímetros deben estar en metros. Por lo tanto, esto es 1,20 metros. 1,20 metros. Sobre la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad 1? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto da el periodo original en la Tierra? 2,1987. 2,1987 segundos. Bien. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo a este reloj lo llevo a un lugar alejado de la Tierra, donde la gravedad es 6,3? Entonces calculo el nuevo periodo, que sería 2 pi. Longitud sobre gravedad 2. La longitud es la misma, debido a que es el mismo periodo. Longitud 1,20 metros sobre la gravedad 6,3. ¿Cuánto? Sale 2,74. ¿Qué más? 22. 2,74, 22. Segundos. Entonces, ¿este reloj se atrasó o se adelantó? Se adelantó. ¿O se atrasó? La dos cosas. No pueden ser las dos cosas. Se adelantó. ¿Cuánto tardaba una oscilación antes? Se atrasó porque tarda más la oscilación. Exacto, ¿no? Cuando el periodo 1 es mayor que el periodo 2, significa que se adelantó. Se adelanta. Pero cuando el periodo 1 es menor que el periodo 2, significa que se atrasa. Porque fíjense que originalmente tardaba 2,1987. Ahora tarda 2,7422. ¿Cuánto se está tardando? ¿O cuánto está variando? Vamos a ponerle a eso la variación del periodo. Esto sería el inciso A, ¿no? Que me decía el nuevo periodo. ¿Cuánto es la variación del periodo? ¿Cuánto es lo que está variando? 2,7422 menos 2,1987. ¿Cuánto es lo que está variando? 0,5435. Está variando 0,5435 segundos de la oscilación. Pero ahora me dice que lo calcule cuánto va a tardar o cuánto se está adelantando o retrasando en 24 horas. Por lo tanto, digo 0,5435 segundos. Se está adelantando. ¿Por cada cuánto? ¿Cuánto era originalmente? 2,1987, ¿no? Cada vez que tenía que hacer 2,1987 segundos, se está atrasando 0,5435. Ahora me dice que lo calcule, pero por 24 horas. ¿Cuántos segundos por cada 24 horas? Entonces digo, 3,600 segundos es una hora, ¿no? Y 24 horas. Entonces multiplico. ¿Cuántos segundos es lo que se va a trazar por 24 horas? Dividan esto, multiplican por 3,600 y por 24. Eso me va a dar segundos por cada 24 horas, ¿no? Lo que se está atrasando por cada 24 horas. No sé si está bien, pero me sale 21,357,35. Creo. Confirmo. ¿Eso? 21,357,35. Sí, sales. Segundos por cada 24 horas. Muy bien. Entonces, aquí obviamente van a haber variaciones ya. Entre uno y otro. Uno puede ser que trabaje con tres decimales, el otro que lo rebondee, el otro que no lo rebondee. Entonces, hasta puede variar con la respuesta que va a tener el ingeniero. ¿Qué sé yo? Al ingeniero le pudo haber salido 21,381. Entonces, ustedes deben encerrar el que más se acerque en este caso, ¿no? No es que no le sale exacto como el de ustedes y le van a marcar ninguna. Bueno, aunque creo que no pone mucho ninguna. Pero igual, el que más se acerque van a encerrar en esta pregunta. Y no copien. El ingeniero se da cuenta cuando copian. Después, no sé qué es, si los aplaza. Preguntan a sus compañeros del anterior semestre cuántos se han aplazado por nada más. ¿Y a cuánto les ha bajado la nota final? Ni siquiera del parcial. De la nota final le bajó 20 puntos. Había varios que iban a pasar con 90 y les puso 70. Aunque no habían copiado, pero igual le bajó a todos. Porque le dijo que sean honestos y no fueron honestos. Y porque uno igual le puso, ingeniero, sus alumnos copiaron. O sea, en plena clase, sus alumnos copiaron por Telegram. Así que no copien. El examen va a estar fácil, por si acaso. Escapando de Latinoamérica en un momento. ¿Cómo? Solo hay que encerrarlo en el ciso. Y hay que enviar las fotos igual. ¿Cómo? No, no entendí. ¿Auxiliar solo será encerrar el inciso correcto y no escribir nada ahí en el...? No, 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 no. Tienen que encerrar. Y los 10 minutos que les da el ingeniero extra es para que ustedes envíen sus evidencias. Tienen que todo su examen convertirlo a PDF y enviarlo al Classroom. El ingeniero lo que va a revisar va a ser su documento. Por eso le digo que se da cuenta de lo que copian. Porque lo copian tan idéntico uno del otro. Esos que se van a contratar matones, supuestamente. Su matón no solamente les va a matonear para ustedes. Seguramente que les va a matonear para unos 4 o 5. Y todos van a copiar tal y como están copiando. Y eso le van a pasar a la otra persona. Y así se hace grande. Así que mejor estudien. Porque después no se quejen. Clarito les ha advertido al ingeniero que... Si él se da cuenta que copiaron va a ser a plazo de la materia. No va a ser a plazo del parcial. El anterior semestre le dijeron que copiaron. Y el ingeniero creyó en ellos. No le dijo nada para el tercer parcial. Pero comenzó y a todos le bajó la nota. 20 puntos de la nota final. Porque como ya no había cómo reunirlos para hablar con ellos. El directo prefirió quitarle a todos sus 20 puntos de la nota final. Obviamente a algunos les perjudicó. Habían otros que se habían estudiado. Pero igual le bajó. Así que no copien. Si copia uno, nos baja la nota a todos. Así fue el anterior semestre. Pregúntenle a sus compañeros. Por eso es que varios no inscribieron física 3 con él. De los que estaban en física. Porque habían algunos que sí se merecían 80, 90 que tenían de nota final. Pero el ingeniero igual les bajó. Dato sus 20 puntos de la nota final. Tal como dijo el ingeniero Bielka en cálculo 1. Todo es válido mientras que no se hagan pillar. Pero son tan copas algunos. Por favor, déjenme. Por disco. Así que. Estudien. Igual no creo que de ustedes que copien. Pero. Por ejemplo, eso que preguntan en el grupo. ¿Cuándo es el parcial? ¿Qué tarea había que presentar? Esos son clásicos. Igual. Es obvio quienes copian. Hasta las tareas semanales. ¿Por qué me votan? Porque uno está con. Con letras diferentes. Una semana de la otra. Y así. Así que. Si no se dan cuenta. El ingeniero todo lo revisa. Por eso es que tarda en revisar las tareas semanales. Y a varios le ha puesto ya mensaje. Que. La letra es diferente. A las tareas semanales. Que la mensual. O cosas así. A los que han pagado. Para que le hagan las tareas. Por si acaso. El ingeniero es bien observador. En esos casos. Así que. A ver. No se aprovechen. De aligen. Bueno. Otro tipo de preguntas. Que les puedo hacer. Es que les dé la. Gráfica. Y les va a pedir. Los datos. Por ejemplo. Este me dice. Un movimiento armónico simple. Está representado por la gráfica. De velocidad versus tiempo. Mostrada la figura. Velocidad igual. Velocidad igual. Bueno. Aquí. Fíjense que. Puedo obtener. El valor máximo. Cuando es una gráfica de velocidad. Esto significa que. Es la velocidad máxima. Ya. Ya. Entonces. Velocidad máxima. Dos. ¿No? Dos metros sobre el segundo. ¿Qué más puedo sacar de la gráfica? El periodo siempre se puede sacar de la gráfica. Ya. Por ejemplo. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda una oscilación completa. ¿No? Esto aquí es el periodo. Pero en este caso. Yo solamente tengo la mitad de una onda. ¿No? En la cual puedo observar su tiempo. ¿Cuánto es de aquí hasta aquí? Ocho. El periodo. Cuatro. ¿No? Entonces. La mitad del periodo vale. Cuatro. Cuatro. Por lo tanto. El periodo completo vale. Ocho. Ocho segundos. ¿Sí? Ahora sí. ¿Qué me dice? Calcular la amplitud. Amplitud. ¿Cómo puedo calcular la amplitud? Igual. Muchos cometen el error. Y le colocan amplitud. Esto no. Si aquí fuera X. Eso sí sería amplitud. ¿No? Pero aquí me dice velocidad. Por lo tanto. Esto es velocidad máxima. Entonces. Yo sé que la velocidad. Máxima es. Dos. Pero. Velocía máxima es W por A. ¿No? Por lo tanto. W por A vale dos. Despejando amplitud. Sería dos. Sobre W. Tengo W. No. No tengo W. Pero lo puedo calcular. W es igual a. Dos pi sobre el. Dos pi sobre el periodo. Que era ocho. Por lo tanto. Pi cuartos. ¿No? Pi cuartos. Radianes sobre segundos. Pi cuartos. ¿Cuánto me da eso? Dos sobre pi cuartos. Dos coma cincuenta y cinco. Muy bien. Dos coma cincuenta y cinco metros. Entonces la amplitud. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿De cómo va a llegar amplitud? ¿O no? Inciso B. La máxima. ¿Perdón? Me chifé un poco. ¿Cómo la llamamos la amplitud? Claro. Velocía máxima es dos. Esto aquí es velocidad máxima. Velocía máxima es W por amplitud. Y eso es igual a dos. Entonces despejando amplitud sería dos sobre W. O sea, frecuencia angular. Que directamente no lo tengo. Pero como ya había calculado el periodo que era ocho segundos. ¿No? Practicando la onda completa. Reemplazo, ¿no? Dos pi sobre el periodo. Dos pi sobre ocho. Pi cuartos. Y reemplazo. Ah. Dos sobre pi cuartos. Perfecto. La máxima aceleración. La aceleración máxima es igual a menos W al cuadrado por la amplitud. Entonces, menos W al cuadrado. W que vale pi cuartos. Pi cuartos. Al cuadrado por la amplitud. La amplitud 2,55. Menos 1,57. Metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? La amplitud. Perdón, la aceleración. El inciso C, la fase inicial, me dice. Si se dan cuenta, ¿se acuerdan cuando escribí el formulario? Había. Aquí una parte que decía las fases iniciales. Yo necesito la gráfica de la velocidad. Entonces, la voy a hacer de nuevo. Para explicar esta partecita. ¿Ya? Una onda de velocidad o una... El momento cerratorio cuando es de velocidad. Inicia desde la parte superior positiva. ¿Ya? Aquí su velocidad máxima. Cuando la fase inicial es cero. ¿Ya? Es decir, si la gráfica hubiera empezado desde aquí. Hacia abajo. Significaba que la fase inicial era cero. Cuando la fase inicial empieza desde la parte del centro. Hacia abajo. Significa que la fase inicial es pi medios. ¿Ya? Es decir, que si mi gráfica hubiera empezado desde aquí. La fase inicial era pi medios. Si la gráfica empieza desde la parte inferior. Significa que la fase inicial es pi. ¿Ya? Cuando empieza desde abajo. Y cuando empieza desde el centro hacia arriba. Como es en este caso. La fase inicial es tres medios de pi. ¿Ya? Tres medios de pi. Es lo mismo que yo diga. En fase inicial. Tres medios de pi. Radianes. Es lo mismo que yo diga. Menos pi medios radianes. ¿Ya? Porque yo mido las fases iniciales de esta forma. ¿Ya? Entonces. Si aquí es cero. Aquí es pi medios. Aquí es pi. Aquí es tres medios de pi. Significa que mi fase inicial está desplazada de este lado. ¿No? Hasta aquí. Tres medios de pi. Ahí es cuando yo mido una. Un desfase positivo. Pero si el desfase lo quiero medir negativo. Negativo. Lo mido hacia este lado. ¿Ya? Me saldría menos pi medios. Porque de aquí hasta aquí. ¿Qué ángulo hay? Pi medios, ¿no? De aquí hasta aquí. Tres medios. Por eso es que estos dos son lo mismo. Entonces. Cualquiera de esas dos fases iniciales son correctas. Por si acaso. Tres medios de pi. O si quieren. Pi medios. Pero pi medios negativo, ¿no? Y por último. Me dice que calcule. La posición para t igual a 5. Aquí es igual a posición. X igual a amplitud. Seno. De Wt más fase inicial. Amplitud. 2,55. Por el seno. De W. W vale pi cuartos. Por el tiempo. 5. Más la fase inicial. Si quiero usar positivo. Uso el tres medios de pi. ¿Cuánto me da X? 1,80. ¿A los demás les sirve eso? Sí. Bien. 1,80 metros. Bien. ¿Alguna duda aquí? Ahí en la C. Entonces. La fase inicial. ¿Cuál sería? ¿3 medios de pi? ¿3 medios de pi o menos pi medios? Cualquiera de las dos es válida. O sea. Para positivo. Entonces sería. 3 medios de pi. Si quiero colocarlo como positivo. Sería 3 medios de pi. Y como le digo. Es lo mismo que yo diga. Menos pi medios. Porque cuando mido. En sentido. Horario. Es negativo. ¿Ya? Que aquí sería. Pi medios. ¿No? 90 grados. Hay de aquí hasta aquí. Y cuando mido. En sentido antihorario. Serían. 270 grados. O sea. Menos 3 medios de pi. Ya. Gracias. Bien. ¿Por qué negativa? Porque esta parte es lo que está de más. En mi fase inicial. Porque mi fase inicial debe empezar desde aquí. O sea. Mi movimiento debería empezar desde aquí. Y eso sería. W por T. Esto de aquí es W por T. ¿Ya? W por T. ¿Cuánto vale ya W? Pi cuartos. ¿No? Por lo tanto. Pi medios. ¿No? Pero como está de más. Sería pi medios negativo. Por eso es que sale. Vamos a hacer primero la 3. Y luego la de superposición. ¿Ya? El resorte. El resorte igual a un clásico. Que sí o sí va a entrar. Un resorte oscila con un periodo de 3 segundos. ¿Ya? ¿Ya? Periodo igual a 3 segundos. Y tiene una masa de 500 gramos. Calcular. Inciso A. La constante del resorte. Inciso B. Si su velocidad. Cuando pasa por la posición de equilibrio. Es decir. Cuando X igual a 0. La velocidad es 0,2 metros sobre segundos. Calcular la amplitud. Y el inciso C. La energía potencial. Para X igual a amplitud sobre 2. Bien. Entonces fíjense. Me da el dato del periodo y de la masa. ¿No? Esta masa en kilogramos sería 0,5. Kilogramos. Me dice que hay K. Si tengo el periodo. Yo sé que periodo es igual a 2pi. La raíz de masa sobre constante. Tengo el periodo y tengo la masa. Necesito despejar la constante. Bien. Este 2pi está multiplicando. Pasa a dividir. La raíz pasa como al cuadrado. Y me va a tocar M sobre K. Despejando K. Es igual a masa. Por 2pi. Sobre periodo al cuadrado. ¿Cuánto vale la masa? 0,5. Por 2pi. Sobre el periodo. 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante K? 2,19. 2,19 newtons sobre metros. En eso se mide la constante del resorte. Es diferente a la constante de torsión. La constante de torsión es newtons por metro. Inciso B. Me dice que cuando pasa por la posición de equilibrio. La velocidad es 0,2. En la posición de equilibrio. La velocidad es la velocidad máxima o mínima. A ver. En la posición de equilibrio. Máxima. Máxima, ¿no? Habíamos dicho que cuando X era igual a 0. La velocidad era máxima. Cuando X era la amplitud. La velocidad era 0. Entonces me dice. Que la velocidad máxima. Es igual a. 0,2 metros sobre segundos. Y aquí es igual a la velocidad máxima. Frecuencia angular por la amplitud. Igual a 0,2. Entonces. Me pide despejar la amplitud. Sería 0,2. Sobre W. ¿Tengo W? No, no. Pero W es fácil de calcular. Si tengo el periodo. A ver. Aquí lo voy a calcular. W es igual a 2 pi sobre el periodo. 2 pi sobre el periodo que vale 3. Bueno. ¿Puedo usarlo así, no? O si quieren lo calculan con decimales. ¿Cuánto me da? 2 pi sobre 3. Voy a dar 2, ¿cuánto? 24. 0,94. 24. ¿0? 94. 2,09. La vía en el sobre segundos. Bien. Reemplazo. 0,2 sobre 2,09. ¿Cuánto da? 0,095. 0,095 metros. Y por último me dice la energía potencial. La energía potencial es igual a un medio de K por X al cuadrado. Y me dice que para X igual a la amplitud sobre 2. Entonces un medio de K por X que vale amplitud sobre 2 al cuadrado. Y reemplazo. Un medio por K que vale 2,19 por la amplitud. 0,095. Sobre 2 al cuadrado. ¿Cuánto me da esa energía potencial? Súper bajita va a dar, seguro. Conotación científica, tal vez. 2,47 por 10 elevado a la 3. Menos 3. Sí, menos 3. Joules, ¿no? La energía potencial en julios. ¿Alguna duda de qué? Tienen que manejar bien la fórmula solamente. Es complicado el primer parcial. En sí es el más fácil que van a tener. Disculpe, en la fórmula de energía potencial, ¿acaso la amplitud no es solamente amplitud? ¿No es amplitud medio? No, es que aquí me dice que la energía potencial para X igual a la amplitud sobre 2. O sea, la fórmula es un medio de KX al cuadrado, ¿no? Pero X vale amplitud sobre 2. O sea, me dice que haya para esa posición. Ay, perdón, no lo vi. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Dos movimientos armónicos simples se superponen y sus ecuaciones son X1 igual a 5 seno de 0,8 T más pi sextos. Y X2 igual a 3 seno de 0,8 T menos pi medios. Dibujar los vectores rotantes. Escribir la ecuación de la posición de la superposición y graficar X versus T para los tres movimientos. Bien, primero vamos a hallar la ecuación, ¿ya? Primero vamos a hacer el inciso B. La ecuación de la superposición es igual a la amplitud resultante por seno de WT más la fase inicial resultante. Siempre debo calcular la amplitud resultante y la fase inicial resultante. La amplitud resultante es con la ley de cosenos. Amplitud 1 al cuadrado más amplitud 2 al cuadrado más dos veces amplitud 1 por amplitud 2 por el coseno de la fase inicial 2 menos la fase inicial 1. Y reemplazo. La amplitud resultante es raíz cuadrada de amplitud 2 por amplitud 2 por amplitud 2 por amplitud 2 por amplitud 3 por el coseno de la fase inicial 2. La fase inicial 2, fíjense qué es esto de aquí, ¿no? Esto es la fase inicial 2. Esto es la fase inicial 1. Esto es la amplitud 1. Esto es la amplitud 2. Entonces sería el coseno de menos pi medios menos la fase inicial 1 pi sectos. ¿Cuánto da esa amplitud resultante? 4,36. ¿Eso? Bueno, no me indica en qué unidad está, así que vamos a suponer que está en el sistema internacional. 4,37 metros. 4,36. Ah, 36. Ya, bien. Ajá, eso no, eso tiene que estar en radiones igual, ¿no? Sí. Todo en radiones. Bien, ya tengo la amplitud resultante. Me falta hallar la fase inicial resultante. Igual, arco tangente. De amplitud 1 por seno de la fase inicial 1, más amplitud 2 por seno de la fase inicial 2. Sobre amplitud 1, coseno de la fase inicial 1, más amplitud 2, coseno de la fase inicial 2. ¿Cuánto me da? Amplitud 1 por seno de la fase inicial 2, menos pi medios. Sobre 5, coseno de la fase inicial 1, más 3, coseno de menos pi medios. ¿Cuánto me da? Si da negativo no importa ya. Menos 0,11. Menos 0,11 radianes, entonces la fase inicial resultante. Por lo tanto, la onda resultante sería 4,36 seno. 0,8 t se repite, por lo que para que se superpongan deben tener la misma frecuencia angular. Así que sería 0,8 t. Y la fase inicial, menos 0,11 radianes. Entonces, esa es la onda resultante. Ahora, ¿por qué calcule esto? Primero para comprobar ya los vectores rotantes. No creo que me entre aquí, así que lo voy a hacer al otro lado. Antes, ¿alguna duda en esta fórmula de aquí? ¿O no? Es reemplazarlo. Solo reemplazarlo, ¿no? Sí, solo reemplazarlo. Eso y que su calculadora tenga radianes. Y sabérselo. Y no equivocarse, porque hay algunos que están haciendo bien y que si aquí le colocan al revés. O le cambian el signo y ya eso hace que muera todo. A ver, los vectores rotantes se refiere a que grafiquen las amplitudes. ¿Ya? No, era inciso A, ¿no? En vectores rotantes debo graficar las amplitudes con sus respectivas fases iniciales, ¿ya? La amplitud con sus respectivas fases iniciales. Entonces. Voy a graficar aquí. Ahora. Aquí la fase inicial es cero. Aquí es pi medios. Aquí pi. Y aquí tres medios de pi. Como les dije, cuando mido en sentido antihorario, son positivos. Sentido horario, los ángulos son negativos. Entonces, mi primera ecuación me decía cinco seno de 0,8 T más pi sextos. O sea que la fase inicial es pi sextos. Pi sexto positivo, ¿no? Hacia este lado. ¿Cuánto es pi sextos? ¿Aproximadamente? Treinta grados, ¿no? Porque pi es ciento ochenta entre seis, treinta grados. Entonces necesito graficar treinta grados. Voy a tratar de hacerlo lo más preciso que se pueda. Entonces, treinta grados es por aquí aproximadamente. A ver, diez, veinte, treinta. Ahí. Ahí. O diez, veinte, treinta. O aquí. Aquí. Entonces, ¿cuánto es ese vector? Me dice que ese vector debe medir cinco, ¿no? Por lo tanto, cinco centímetros. Cinco centímetros midiendo desde el origen. Un poco más. Está bien. Es más o menos eso, ¿no? O sea, cinco centímetros, entonces. Ops, hasta ahí. Perdón. Entonces, ahí están los cinco centímetros que va a ser mi vector uno. ¿No? Y el otro, el otro vector me dice que es tres centímetros. ¿No? Tres centímetros. Pero con fase inicial. Pero con fase inicial menos pi medios, ¿no? La amplitud vale tres, pero su fase inicial menos pi medios. O sea, que menos pi medios hacia la izquierda. Y pi medios son noventa grados, ¿no? O sea, que sería hasta aquí. Por lo tanto, debo hacer una recta. Bueno, de aquí a aquí es pi sextos. De aquí a aquí, menos pi medios. Y esta recta de aquí debería medir tres centímetros. Entonces, voy a acomodar esto. Y debe medir tres centímetros. ¿No? Entonces, le voy a hacer de otro color. Tres centímetros. ¿No? Ahí están. Ahí están sus tres centímetros. ¿No? Lo demás ya es proyectar. Entonces, voy a proyectar este vector aquí. Control. Control. Lo proyecto. Está ahí. Ops. Ops. Momento. Se movió todo. Ya. Aquí hago mi otra linecita de tres centímetros. Y la resultante es desde el origen hasta aquí. ¿No? Como vectores. Por eso son vectores rotantes. Entonces, a ver. Aquí está mi amplitud uno. No, perdón. Esta era la amplitud dos, ¿no? Amplitud dos. Aquí está la amplitud uno. Que es esta de aquí. Y esta de aquí. Llegaría a ser la amplitud resultante. Amplitud resultante. Que en teoría dijimos del anterior cálculo que debería medir 4,36. A ver, vamos a medir si es que en realidad mide 4,36. Bueno, está un poco desviada la regla todavía. Pero si no, pueden ver que es 4 y un poquito más. Ahí está. 4,36 más o menos. Según yo. Entonces, esos son los vectores rotantes, ¿no? Obviamente, en su examen no les va a dar tiempo para hacerlo a escala. Así que, como puedan, lo hacen. Pero se debe de notar, ¿no? No es que, qué sé yo, el vector uno lo hace por aquí. Y el vector dos por aquí. Y el resultante por aquí. De ahí, como que semejanza entre el tamaño, ¿no? O que el vector uno sea más chiquito que el vector dos, ¿no? Siempre sigan. ¿Cuál es más grande? Los ángulos. Y traten de seguirlo. Que tenga correlación. ¿Puedes explicarlo una vez más, por favor? La última. ¿Cómo? No, o sea, le decía que tenga correlación entre lo que hacen. Aquí está, por ejemplo, la amplitud uno con su fase inicial uno, ¿no? Que era pi sectos. Pi sectos, cinco. La otra era tres y era menos pi medios. Esto de aquí mide tres y esto es menos pi medios. Y luego hace método del paralelogramo, ¿no? Física uno. Método del paralelogramo. Proyectan el vector uno, proyectan el vector dos. Y la resultante. Esta resultante es lo que... Sale aquí, ¿no? 4,36. Y la fase inicial 0,11. ¿Por qué 0,11? Porque fíjense que la resultante me salió hacia el otro lado, ¿no? Que estoy midiendo este ángulo de aquí. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. No. Y por último, me pide las gráficas de X versus T para los tres movimientos. Bien. No. No, no. X versus T para las tres ecuaciones. Entonces, voy a tener el tiempo. X1, X2 y X3. O X resultante. ¿No? Entonces... Cuando mi gráfica es en función del tiempo, debo de fijarme en el periodo. ¿Ya? ¿Cuánto es el periodo de estas ecuaciones? No lo tengo calculado, ¿no? Pero sé que W es 0,8. W es 0,8. Por lo tanto, ¿cuánto sería el periodo? 2 pi sobre 0,8. 2 pi entre 0,8. 7,85. 7,85. Bien. 7,85 segundos sería el periodo. ¿Para qué lo hago eso? Para ver los datos que voy a tomar en cuenta aquí. Bueno, si quieren, ¿no? Pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O pueden ir variando de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8. Ya si quieren, 1 más hasta 10. Y con eso ir hallando las ondas, ¿no? X1 era igual a 5 seno de 0,8 T más bisectos. X2 era 3 seno de 0,8 T menos y medios. Y X resultante es igual a 4,36 seno de 0,8 T menos 0,11. Vayan calculando los datos de aquí. Mientras voy haciendo mi tablita para la gráfica. Gracias. 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 ¿Ya tienen X1 al menos? 2,5. 2,5. Para 2 4,25 Para 4 Menos 2,75 ¿6, 5? 75 Para 6 Menos 4,1 Para 8 2,99 Bueno, casi 3 ¿Y para 10? 3,92 Bien Entonces Voy a graficar esto La X1 pensé que su amplitud máxima es 5 O sea que de 5 no se debe de pasar Perdón Pensé que estaba en forma de línea De aquí no se debe de pasar ¿Ya? Ni de aquí abajo ¿Perdón? Disculpe, Eduardo, una pregunta La posición 1 no sería menos pi sexto Era pi sexto positivo Ah, lo vi como negativo Ah, no, era por la segmentada Voy a ubicar los puntos ya Para graficar luego Para 0, 2,5 Para 2, 4,25 A ver, sería 4,5 4,25 por ahí Para 4, menos 2,75 Para 6, menos 4,1 Para 8, 2,99 O sea, 3 prácticamente Y para 10, 3,92 Casi 4 Bien A ver Trataré de hacer lo mejor que pueda Ah, ya me perdí Ah, ya, aquí está Ah, ya, aquí está Ahí está, X1 X2, me van dictando, por favor Menos 3 Menos 3 Menos 3 Sí Para 2 0,087 Bueno, 0 casi Sí Ya, para 4 2,92 A ver 99 99 Sí Ya 3 Casi Ya Menos 0,26 Para 8 Menos 2,98 Y para 10 Y para 10 0,44 Bien Entonces aquí El límite es 3, ¿no? Fíjense la segunda ecuación No debe pasarse de 3 Mi Onda Entonces No debe pasarse de 3 Mide 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 Menos 3 Ubico los puntos Me dice Menos 3 Luego 0,08 O sea que por ahí Para 4 Casi 3 Para 6 Casi 0 Para 8 Casi Menos 3 Y para 10 0,44 Bien Entonces Ahí está X2 Y por último La X resultante Que siempre es la más fea de gráfico ¿Cuánto da? Para 0 Menos 0,48 Para 2 4,34 Ya 0,22 Ya Para 6 Menos 4,36 Para 8 0,03 Y 4,36 Bueno Aquí no debe pasarse de 4,36 ¿No? 4 y medio Hasta aquí 4,36 Debe estar por ahí 4,36 Debe estar por Aquí y medio Por aquí Y Gráfico 0,48 Negativo Por ahí El 4,34 Casi al límite Para 4,022 Para 6 Menos 4,36 Para 8,0003 Y 4,36 Entonces Entonces Y esta es X Resultante Ahí están Ahí están las 3 ondas Entonces Bien Creo que al menos Está mejor Que De algunos Del SB Al menos A ustedes Le tiene que salir Mejor Sí Bien ¿Alguna duda? ¿Tú vas? Bien Este Mañana vamos a hacer Los de mayo ¿Los vamos a moverlo? Sí Estoy bien Gracias Tengo que dar 20 Tengo que dar La clase A los de líder ¿Vas a subir la clase? Disculpe A la misma hora ¿Mañana? No, no, no Mañana tengo que dar Física 3 A las 6 y media A las 8 ¿De la noche? Sí, a las 8 con ustedes Listo Muy bien Gracias Listo Listo Nos vemos Lo voy a subir La clase Lo voy a subir Lo voy a subir Muchas gracias Chao Chao Chao